Al inaugurar las nuevas oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, la dirigencia en Oaxaca hizo un llamado a Morena para la construcción de una izquierda democrática progresista rumbo al proceso electoral 2016 en donde se elegirá a presidentes municipales, diputados locales y gobernador. El secretario de Difusión, Eloy Vázquez, exhortó a Salomón Jara a encontrar puntos de coincidencia para una agenda en común y con ello evitar el retorno del Partido Revolucionario Institucional a la entidad. Allá en Morena hay compañeros que se fueron del PRD pero que podemos encontrar puntos de coincidencia. Pongamos por delante en primer lugar las coincidencias, lo que nos une, lo que nos identifica, lo que nos mantuvo unidos durante mucho tiempo y lo que nos hizo participar con una gran fuerza dentro de la coalición que llevó a Gabino Cue al poder. Efectivamente, el PRD debe mantenerse abierto a la posibilidad de una coalición lo más amplia posible que pueda abarcar otras fuerzas. Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD, destacó que en la última Asamblea Nacional se aprobó la funcionalidad del Comité de Transparencia del Partido, impulsar la equidad de género y la paridad en las elecciones, así como la integración de jóvenes en las fórmulas y, por último, las alianzas políticas rumbo al 2016, las cuales serán determinadas por los consejos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional, alianzas con los partidos políticos de izquierda y, en casos excepcionales, con el PAN. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de aprobar, rechazar o modificar las alianzas político-electorales que hayan decidido los consejos estatales. Al mismo tiempo, se decidió una línea política en donde se establece claramente que no podrá haber alianzas electorales ni con el PRI ni con el Partido Verde, para nada, en ninguna circunstancia, y que escucharemos las propuestas que tengan que hacer los consejos estatales para poder ir en alianzas políticas con otros partidos políticos. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.